bendiciones y larga vida gracias por conectarte una vez más entre hermano un programa que no te puedes perder donde vamos a estar entrevistando a nuestro hermano luis laza presidente de la organización miami yoruba usay donde no va a estar en el programa de hoy hablando de nuestro linaje ancestral bendiciones y larga vida no 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 Entonces los comienzos de lo que es la adoración al culto IFA y Oricha, ¿Llega Ardechina? Sí, sí. Empieza, comienza por Ardechina. Ardechina es el primero que trae IFA y esa está en todas las historias. Y Ardechina entonces empieza a... Lo que pasa es que hay una confusión en el tema de los escritos que hacen en internet porque tienen a 1811 como el nacimiento de Ardechina. Ardechina no nace en 1911. Ardechina nace a finales de 1700 según las investigaciones que nosotros tenemos. Por una sencilla razón. Porque Ardechina se dice en los escritos que de 1900... es que nació entre 1811 y 1816. Entonces contradictoriamente las investigaciones que hay reales en las escrituras nuestras y en la cronología de la región afro cubana en Cuba o las historias. Ardechina funda en 1828, funda en Matanza, el cabildo de Santa Bamba. Ok. Que está en la calle de hoy, si más no recuerdo. Entonces, Ardechina, si nace en 1816, no puede haber fundado a los 12 años un cabildo. ¿Me entiendes? Con el respeto y la responsabilidad que requería la creación de un cabildo. Entonces, también aparecen en los escritos de Ardechina que están en internet, errores que Ardechina era ahijado de Carlos Ardebí. O sea, él es hermano de... No, no, no. De Ifá, ¿no? Son abuces. Sí, sí, son abuces. Porque él se encuentra con Ardebí en La Habana, en Guanabacoa, ¿no? Sí, pero plantean de que Carlos Ardebí compró la libertad de Ardechina en 1850. Es un error Garrafal porque Ardechina llega a La Habana en 1866. Viene de Matanza. Entonces, entra a Matanza en 1811. Ahí se establece, empieza a tener su evolución como abalado, como religioso. Y entonces, regresa a La Habana. También se dice en los escritos de que fue a cuidar unos negocios del amo que le había dado su libertad. El error Garrafal también no existía en esos años que un capatá o un latifundista o un dueño de negocios blanco fuera a confiar por confianza que tuviera en un esclavo para mandarlo a otra provincia a que cuidara su negocio. Hay muchas historias y hay mucha fantasía en todos los escritos de internet que es bueno que las personas... Es bueno es aclararlas. Entonces, por eso te decía que los linajes son importantes. ¿Por qué? Porque a Cuba entraron muchos, muchos africanos ya consagrados en Ifá, pero que no eran de la misma tierra. ¿Me entiendes? Entonces, ellos sí se identificaban de una forma porque mantenían una comunicación por el lugar de origen de cada uno. La mayoría entró como esclavos. O sea, entró como esclavos a Cuba. Pero a nuestro entender o a nuestras historias, en la casa nuestra de China, el de China no puede haber entrado de esclavos a Cuba. Hubieron muchísimos negros africanos que no fueron directamente de África a Cuba. ¿Entiendes? En la época de 1300, de 1400, por ahí, hubieron muchos esclavos que fueron a España o fueron a otras partes de Europa. Y esos esclavos en esas partes de Europa se enriquecieron y después fueron traídos a España, o fueron transportados de España, o fueron desde España o de otros lugares de Europa a Cuba, ya con un poder que es los mencionados negros oscuros, que eran que tenían una evolución. Y muy poco se habla también de la historia que en Cuba hubo una burguesía negra. ¿Cómo así? En Cuba hubo una burguesía negra adinerada, que se dedicaba a las labores de puerto, a las labores de talabartería, carpintería, se dedicaba a los trabajos manuales que los blancos no hacían. Y esos trabajos manuales daban mucho, mucho dinero, daban mucho, un sustento económico. Y los blancos nunca pensaron que se iba a crear dentro de esa sociedad negra, muchos negros libertos, otros que no habían sido esclavos, empezaron a enriquecerse. Y esa sociedad, sobre los años 1700, 1600, 1800, empezó a crear una fuerza grandísima. Que ya muchos ya venían de España, con cierto poder adquisitivo, ¿me entiendes? Y se asentaron en Cuba. Entonces la sociedad blanca de la época, clasista por supuesto, se dedicó a tratar de acabar con esa sociedad negra que competía económicamente con los blancos. Con los blancos. Entonces empezó la guerra, hasta que de todas maneras la eliminaron. O sea, hasta que de todas maneras, el blanco no quería nunca al negro en poder económico. Se dijo que siempre las personas de mucho dinero, que tenían esta religión, eran gente que trabajaba en los puertos. Gente que tenía mucho poder adquisitivo, sin embargo tenían bajo nivel cultural. Eso fue lo que posiblemente, porque un negro no era admitido en las universidades, no era admitido en ciertos lugares donde los blancos asistían. Por dinero que tuvieran. Y eso creó diferencias de clase. Y también creó guerras entre las propias etnias en cuanto a la religión. Pero el de China no se ve involucrado en nada de esto, porque el de China viene de un reinado, o simplemente era un ser humano más dentro del continente africano, o él viene de alguna jerarquía, de algún reinado ancestral. No, el de China, o sea, a ver, tenemos que recordar que el nombre de Remillo Herrera no era su nombre original. Remillo Herrera lo adquiere en la Habana, un nombre castellalizado, un nombre que era muy común que a los negros, o a las personas africanas le pusieran nombre, o ellos mismos al inscribirse, o al bautizarse se pusieran nombre latino, nombre como Remillo es un nombre común. Remillo Herrera era un apellido, como era el apellido Pérez, apellido que los blancos tenían, o apellido que las personas que adoptaban a esas personas, o que abadinaban a esas personas, o los bautizaban, eran las personas que, ese era el apellido que adoptaban. El nombre Ardechina era, era realmente Ardechina, que era corona de fuego, otros dicen que es corona de reinado, corona de... Él tiene varias traducciones, el nombre Ardechina, pero el nombre realmente de él era Ardechina. Él vino como una persona que pertenecía a un linaje, que para nosotros, en los escritos dice que es un linaje Yesa, por las marcas que él tiene. Pero en la vida real, las tradiciones de nosotros, o el concepto nuestro, por el tipo de ceremonia que nosotros hacemos, Ardechina vino de un linaje Daomecano, de Daome, porque era más bien relacionado con el Aradá, o con lo que mucha gente llama la cultura Fa. Bueno, pudo haber nacido en Yesa, se ve iniciado en Yesa, y después haber emigrado también, ¿no? Sí, lo que pasa, lo que pasa es que tenemos que acordar, que tenemos que recordarnos que entre Daome, y la parte de Yoruba, de Oyo, y toda esa gente, y tuvieron mucha guerra entre ellos, y realmente Daome controló y dominó muchísimas, muchísimas regiones de África, que después, esto fue a la inversa, después, entonces, los Yoruba empezaron a... Pero nosotros, la religión nuestra, por ejemplo, en la rama de Ardechina, es bueno que la gente entienda que la rama de Ardechina, hasta la actualidad, la rama de Ardechina, sólo, se consagra en Ifa, y se recibe a San Lázaro. En la rama de Ardechina, los babalabes de Ardechina, desde el tiempo, desde el inicio de Ardechina, no conocían o no tenían la cultura de Orisha, no conocían el santo. Solamente adoraban a Orula, y adoraban a San Lázaro. Eso entonces, porque venía de Daome. Venía de Daome. Venía de Daome. Entonces, ahí no había otro tipo de adoración, que era culto de Orisha. Al tener esta relación, al nosotros entender que tener esta relación con los, con la gente de Oyo, o con los nigerianos, es que se crea un poco la, el conocimiento de Ardechina, como en la hocha, o sea, como en el santo. Se decía que era hijo de, de Changó, porque había creado un cabildo en Matanza, pero realmente Ardechina era hijo de Yemayá. Cabildo que crea, después, después de 1866, en Regla. ¿Eso le funda el cabildo en Matanza, de Primero, de Santa Bárbara? Sí, lo funda en 1828. ¿28 en Matanza? En Matanza. Él se, se muda hacia La Habana. Y después, en 1866, se traslada hacia La Habana. Sí. Es la historia que se encuentra con Ardechina. No, no. Ahí se, ahí se ve con muchísimos, con muchísimos esclavos, muchísima gente, que ya eran, eh, personas libertas. Porque acuérdate, eh, eh, acuérdate que, que la, que la, que la esclavitud, ya por la época de 1848, empezó, ya la ley para poder extinguir la esclavitud. Ok. Ya cuando llega a 1866, a La Habana, ya la esclavitud, eh, ya existía la ley de abolición. Ok. Pero aunque Cuba fue uno de los últimos países que acató la ley de, 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 emitida por Inglaterra, de eliminar la esclavitud, Cuba siguió, los españoles, eh, mejor dicho, siguieron traficando, eh, con negros españoles, o sea, con barcos negreros, eh, ilegalmente. Porque Inglaterra y otros países habían puesto de, de acuerdo con ese tema de abolir la, 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 la esclavitud. O sea, cuando llega Aldechina a La Habana, ya estaba casi abolida la esclavitud, en 1866. So, Aldechina llega a La Habana, ¿verdad?, en 1866, ¿verdad? Sí. Eh, la rama, ¿no?, del linaje de Aldechina, inicia en IFA y, o Baluayé. Ahora, ¿cómo es que entonces se, 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 se unifica lo que es la Ocha y IFA? La boquilla totalmente gratis a todas las personas que nos compren, nos ponen los miembros de su familia y le enviamos la boquilla totalmente gratis. Cuida de tu salud, que es lo más preciado que tenemos. ¿Dónde, en qué camino, en qué andar? A ver, tenemos, tenemos que acordar que en Cuba, en Cuba, eh, 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 había muchas, muchas personas también llegadas de otras etnias relacionadas con Oriza. Ok. Con, con, con el santo. Entonces, en Cuba, eh, 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 empieza una, un, 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 suponemos que, que es un conflicto religioso en Cuba, porque aquel que venía de Oyo tenía una forma de consagrarla, aquel que venía de Daomé tenía una forma de consagrarla, aquel que tenía, eh, que venía de, 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 de Apicuta, o sea, tenía aquel que venía de Osojo. Sí, diferentes tipos de iniciaciones a lo dicho. Tenía, tenía de parte, eh, tenemos primero que acordar que hay, hay, hay muchos nombres en África, de aquella época, que después, después cambiaron, ¿me entiendes? ¿Cómo así? Y que ya no se llamaban. Había muchos nombres, había muchos lugares en África que tenían otros nombres. Oh, sí, históricamente. Y entonces, después, en la actualidad, esos nombres, esos lugares tenían otros nombres, pero venían de varios lugares. De, eh, aquellos, aquellos negros africanos llegados a Cuba, eh, con distintos tipos de lenguaje, con distintos tipos de, de, de ceremoniales, tuvieron que para sobrevivir, llegar a un acuerdo y establecer una, en principio, establecer un tipo de jerarquía, de quién era, el que era doyó, cuando conocía a una persona, lo consagraba en Changó, pero si tú conocías a un criollo, que no había nacido en África, ¿cómo lo consagraba con, con un tema, eh, o sea, cómo lo consagraba con Changó, si realmente había nacido en Cuba, y después no podía participar en ninguna otra ceremonia de Opatara y Ochun, y eso, entonces, entonces, en Cuba, la santería, eh, realmente se crea en Cuba. ¿Feminita? ¿O feminita no existía ahí todavía en ese periodo? No, 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 la feminidad sube muchísimos años después. Bueno, ¿quién, quién, quién, quién es uno del que pueda recordar, no, que, porque obviamente, estos son muchos papeles y datos históricos, pero mayormente, mi pregunta va basada, si Ardechina, siendo la persona, no, que nosotros, en nuestro árbol geneológico, vemos como punto de referencia, en las tradiciones de Ardechina, se iniciaba la persona en Ifá, y después se entregaba la persona, o se iniciaba en Obalú allí, que es San Lázaro, ¿cómo, cómo, o qué datos podemos recoger nosotros de la historia, que llega a unificarse lo que es el procedimiento de misa espiritual, desarrollo espiritual, iniciación en Oricha, ¿verdad? Buscar un albadorí de la persona, y si la persona tenía ese pacifazo, en los estudios que usted haya hecho, ¿qué puede recoger la historia, digamos? Porque estamos hablando de Ardechina, en la parte de Ifá, y de tradición, del linaje, de todos los que fuimos iniciados en Cuba, porque es el inicio de la matriz, ¿no? Ahora, pero en La Ocha, ¿a quién podemos recoger? No, no, mira, en La Ocha, en La Ocha realmente existieron muchísimos africanos que quedaron en, quedaron prácticamente en el olvido. Y Botánicas Yoruba A, una aplicación donde podrás encontrar miles de productos de nuestra práctica religiosa, tanto afrocubano como tradicional africano, y muchas, muchas cosas más. Envío gratis para todo Estados Unidos. Descárgala en tu tienda favorita, Botánicas Yoruba A. Botánicas Yoruba A.